... Llegando de la cabeza de carrera a la parte baja del circuito A las camas de la parte de abajo cerca ya de completar la primera vuelta Como vemos, corredores Élite y su 23 Juy Burgoy, tío de la cabeza Entrando ya a la parte baja Siguiendo a Burgoy, tío, un Eiu, David Cidalgo David seco Completando también esta primera vuelta Y le doy a Burgoy, tío, que está abriendo diferencias poco a poco Cuando va a traer en el asfalto ya para completar la primera vuelta Venga, 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 venga. Javier García, Hernán Subiarte y Aitor Hernández, seguidos de Iñaki Lejarreta. Roseto Burgoitio, están todos en muy poca diferencia. Y tienen esta segunda vuelta en circuito. Roseto Burgoitio, están todos en muy poca diferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.